¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El movimiento estudiantil del 68 que venía realizando manifestaciones multitudinarias en protesta por el autoritarismo y la opresión del Estado. Pero ese movimiento no llegó solo. Cinco meses atrás, el FBI ya había advertido públicamente que el Partido Comunista Mexicano acumulaba armas para preparar una revolución. Y habría que recordar también que en 1968 el mundo convulsionaba con una serie de acciones agitadas revolucionarias. La plaza se convirtió en un campo de batalla. Fue la noche sangrienta de Tlatelolco. Los disparos llegaban por todas partes. La cifra de muertos es incalculable. Cientos de heridos. Muchas de las víctimas ni siquiera tenían que ver con la violenta trifulca. Y comenzaron las persecuciones y el terror. Cientos de granaderos armados buscaron en los edificios aledaños a esta plaza a estudiantes que se habían escondido departamento por departamento. Los hicieron prisioneros y fueron llevados al viejo penal de Lecumberri y al campo militar número uno. Y la represión estudiantil que cobrara la vida de cientos de personas permanece en el recuerdo de un México que condena. La violencia y que al día de hoy, a 50 años de distancia, se sigue preguntando, ¿sirvió esto de algo? Hasta la próxima.